Hola, bienvenidos a Tito Whisky. Hoy, en este video, continuamos con la presencia de Oijin, el Brand Ambassador de Jameson en Argentina y Uruguay, y vamos a captar cuatro expresiones de esta compañía que muy gentilmente él nos ha traído. Cuéntanos, Oijin, ¿qué vamos a tomar? Vamos a empezar con el Jameson Original, el Jameson común, como dicen acá, y luego probamos los dos castmates, variedad de castmates, este es el castmate Stout, el segundo del castmate es IPA, y terminamos con Black Barrel Clienty, ese es el cuatro. Bien. Cuéntanos un poco de la historia de Jameson, de su proceso de elaboración. Perfecto, sí. Bueno, John Jameson es el padre fundador, él nació en Escocia, no en Irlanda, pero en 1740, su firma se encuentra acá en el cuello y abajo también, se mudó con su familia, con su mujer, Margaret Haig, que vivió en la dinastía de Whisky Escocés y sus dieciséis hijos, un montón de hijos, se mudaron a Dublín y establecieron la destinería en Bow Street, como, ¿cómo se dice? Es una calle chiquita y estrecha en Dublín en 1780 y eso se encuentra también en la botella. También la familia Jameson tenemos el escudo que está en la botella, hay un barco arriba y eso es porque la familia Jameson se hizo famoso para luchar contra piratas y abajo del escudo hay la lema familiar, que es cinemetu, ¿vos sabes qué significa sin miedo? No. Es una frase latina y significa sin miedo. Y eso, Jameson insistía que apresuría en todas las botellas porque definió su vida, decimos eso y en crear el whisky irlandés más conocido por todo el mundo. Bueno, Jameson creció, 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 tuvo mucho éxito en la creación de este whisky, pero intervinieron muchos conflictos políticos ibéricos en nuestro crecimiento, incluso las dos guerras mundiales y porque Irlanda es una isla, fue muy difícil para nosotros exportar mientras había guerras en todo el mundo. Y luego la ley seca también nos afectó porque los Estados Unidos era nuestro mercado más grande, más importante y hoy en día sigue siendo nuestro mercado a donde más exportamos y por eso nos afectó, pero iba cayendo la industria del whisky irlandés. Bueno, en 1880 estábamos produciendo y exportando a plena potencia. 80 años más tarde la industria del whisky había tocado, del whisky irlandés, perdón, había tocado fondo y se juntaron Jameson con Powers que hacen acá y Core Distillers Company, otra compañía, empresa de whisky y se juntaron para formar Irish Distillers y salvaron el mundo del whisky irlandés y hoy en día recreció y está de vuelta el primer whisky de la categoría del whisky irlandés. Sí, esa es una historia breve de Jameson y luego la producción, todos son de la misma base, este es el común, destinamos nuestro whisky tres veces por tradición en Irlanda. Por lo general el whisky irlandés no es ahumado y eso es porque en el proceso del secado tostado, en el proceso de malteado, no quemamos nada para secar la cebada. En Escocia queman turba o pasta para impartir el sabor ahumado, pero nosotros secamos la cebada con aire caliente y nada más y eso se hace más suave también. Esas son las diferencias más importantes desde la tres veces y también es un whisky mezclado, un blend. Usamos cebada malteada y no malteada. Y la cebada no malteada somos una de las pocas deserrías que hacen eso y es porque nos pusieron los británicos un montón de impuestos y a nosotros no nos gusta pagar impuestos, así que lo evitamos con usar una mezcla de cebada no malteada y malteada. La cebada sin maltear agrega un sabor cremoso al whisky que queda en la lengua después de tomar. Luego las tres distribuaciones y la maduración usamos ex barricas de Bourbon que importamos de Kentucky y ex barrica de Jerez que es un vino fortificado de Jerez, una ciudad de España. Sí, usamos, hay variedades que usamos más de un whisky que sale de las barricas de Bourbon como el Black Barrel o más que salen de las barricas de Jerez como el Crested que hay acá. Crested se hay en Uruguay, sí, hay que siempre definir algo que buss. Buscarlo, pero eso tiene más de Jerez, pero también es así que en Bourbon, barrica de Bourbon, barrica de Jerez y entonces en menos porcentaje usamos, importamos barrica de Portugal, también de madera y Italia, pero por la mayoría de las... O sea, barbón americanas de Jerez y España. Sí, de Jerez y España. Y dime, más o menos, ¿cuál es el porcentaje de cebada malteada que utilizan? ¿Cebada no malteada? No malteada. Es 40, 60, 60 de no malteada. Así que más de... Sí, sí, más malteada que malteada. Sí, aproximadamente. ¿Y algún otro tipo de grano utilizan? Sí, pero sí, porque es un blend, sí, pero olvidé decir, eso es, usamos whisky de grano también, de maíz usamos. De maíz. Y ese es el único ingrediente que no conseguimos en Irlanda. Todos los otros ingredientes los conseguimos en la cebada, la levedora, el agua, dentro de un radio de 160 kilómetros de la distrería en Middleton. Y tenemos un río que pasa, se llama el Dungourney, y eso es donde conseguimos, hay como la mayoría de los... O no, muchas distrerías se encuentran muy cerca de una fuente de agua para tener... Para tener agua natural. Sí, natural. Y sí, el maíz es el único ingrediente que conseguimos en otro lado, y eso porque el clima en Irlanda nos favorece el crecimiento del maíz, así que lo conseguimos en Francia, del sur de Francia. Y eso es, lo mezclamos con cebada malteada, y eso se usa en porcentajes más bajas, pero también es agrega más suave. Sí, es más ligera. Más ligera. Más ligera, sí. Para cerrar esta introducción, puedes comentar cuáles son las expresiones que hoy en día Pernod Ricard está importando en Argentina. Sí, Pernod Ricard importa cada de esos cuatro, cada uno. Sí. Solo estas cuatro. Estas, solo esas cuatro, sí, pero de Jameson sí. Y puede ser que, depende del mercado, a la gente empiecen a conocer todas esas variedades para decir, ahora ya saben, ya conocen esos cuatro y capaz que les interesa en otro más. Y va así. En Uruguay, como dije, hay esos cuatro más el Crested, pero en el resto de Latinoamérica es solo el original. Depende del conocimiento de la gente. Sí, sí. Awareness, brand awareness. Sí, sí. Luego de esta introducción, veremos qué nos dan estos whiskies. Vamos a comenzar con el Jason Original. Cuéntanos un poquito, bueno, la mezcla, como ya habías mencionado, cebada malteada, corno malteada, un 60-40 y un whisky de granos fundamentalmente de maíz. ¿Cuánto tiempo lo añejan en las barricas de ex Borbón? De ex Borbón y el Crested es entre cuatro y siete años. Y por eso no hay statement en la botella, porque puede ser que hay gotitas que son de cuatro años y otras siete. Pero o sea, un mínimo de cuatro años hasta un máximo de siete. Sí. Y en Irlanda, para llamar a un whisky, un whisky tiene que hacer un mínimo de tres años. Comencemos. Un color dorado. Sí. Un poco brillante, levanta como ligero. Sí. Decimos que es cuerpo medio. Y ya, moviendo la copa, ya se siente el aroma. Sí, ya, sí. Ya teniendo la copa lejos, se siente igual el aroma. Muy interesante. Vamos a la nariz. Sí. Y sí, es una mezcla de esas, de las barricas de Borbón y Crested, así que, del Borbón, sí, sí. ¿Tiene barricas de Jerez también esto? Sí, sí, sí. Ah, todos. Sí. Borbón y Jerez. Borbón y Jerez. Todos tienen la base, digamos, todos tienen Borbón y Jerez. Sí, sí, sí. Interesante. Sí se nota. Sí. Sí se nota un poco las pasas. Aquí se nota como ligero. Muy, muy agradable. Sí. No, no, no impacta en el alcohol. No, no, no. Es muy, muy, muy linda. Un poco también de frutos rojos por ahí. Un poco de frutilla, mejor. Sí, los frutos del Jerez. Sí. Sí. De la barrica de Jerez. Muy rica. Vamos a la boca. Sí. Perfecto. Slaucha. A veces, sí. Bueno, yo lo siento, en principio, como muy agradable. Que se mueve muy fácilmente en la boca. Sí. Que no se queda ahí, pasa, se puede mover muy fácilmente. Tiene cierta calidez, ¿sí? O sea, tiene un poquito de temperatura, pero no es algo que impacte ni nada. No es fresco. Sí, no, sí. No es un whisky fresco, pero tampoco es un whisky muy caliente. Sí. Tampoco no. Es como una... Muy agradable en la boca. Sí. Los sabores, decimos que tiene como balance o equilibrio entre el bourbon y el Jerez. El Jerez, sí. No hay un sabor en sí que destaque, que impacte. No, no, no. No es así. Como que está muy parejo. Siento por ahí como unas notas de... No sé si... No llega a ser humo, pero como que hay un... Un dejo de... De algo por ahí como un café, pero no... No logro terminar de precisarlo. ¿Casi amargo o...? No, no, no amargo. Algo dulce, pero... Como algo... Como algo ahumado. Pero no, no es el humo de la barrica ni la madera. Parece como un aroma de café por ahí. Puede ser. Sí, sí, sí. Al final, corto. Ajá. Yo lo siento corto. Y... Y hay un cierto picor. Que me queda ahí... Dando... Dando vueltitas en la boca. Acá. Pero muy... Muy leve, ¿no? No una cosa intensa, ni fuerte. Como por ahí... Podés sentir en algún whisky escocés. Sí. Se siente mucho más... Más potente... El picor... Las especias picantes, ¿no? Acá es... Muy suave... Y... No en toda la boca. Sino como... En algunos puntos. Sí, sí, sí. Muy interesante. Continuamos esta cata... Tan interesante y especial de Jameson. Con... Una... Edición... En barricas de cerveza. El castmake es todo. ¿No? ¿Me lo dije bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, cuéntanos un poco... ¿Cuál es la diferencia... Principal entre... El original... Y esta edición de Jameson? Esta... La... Principal diferencia es... El año... La maduración, pero... Solo los últimos tres... Meses... De maduración... Sacamos el whisky de las... Exparica de Bourbon... Y Jerez... Y lo introducimos... En... En las dos versiones de Gasmix... En... Exparica de cerveza artesanal. En este caso... Cerveza negra... O Stout... Como lo decimos en Irlanda... En... En inglés... Literalmente... Como... Comenzó... Este... Concepto... Nació en un bar... Después de una conversación... Entre nuestro... Maestro de ciencias... De whisky... Y... El principal... Cervecero de... De... Una... Cervecería... Que se llama... Franciscan Well... Es una cerveza artesanal... En... En Irlanda... Es muy rica... No sé... No sé si se exporta... A otro país... Pero... Se... Se encuentra ahí... En Irlanda... Acá... El equipo de producción... Nos dice que no... Ellos... Conocen mucho... Las cervezas... Yo no... Yo la cerveza negra... No es mi preferida... Bueno... Pero... Lo que... Hacemos... Entonces... Decidimos... Intercambiar barricas... Para experimentar... Más que nada... Hay muchas experimentaciones... Siempre... Basando en... Pero esto... Eh... Se ha llevado a luz... Es... Tres meses... De maduración... Al final... De la maduración... En... En... Cerveza negra... Y cambia mucho... Juega mucho... Con los sabores... La base... Sería... La base del Origin... Pero... Le damos un finish... De tres meses... En barricas de cerveza negra... Exacto... Sí... Exactamente... Exacto... Bueno... Vamos a... A ver qué nos da este whisky... Ajá... El color... Ah... Sí... O sea... Hay diferencias... Sí... Se nota... Un poco más... Se nota la diferencia... Aunque tiene un colorante... Pero... Se nota... Puede ser más... Un poco más oscuro... Sí... Eh... Y... Puede ser que el cuerpo... Cambiado... Y el cuerpo yo lo siento... Más... Más denso... Sí... La nariz... A diferencia... No lo siento ya... De... De la distancia... No lo siento... No lo persigo... Va a ser más tarde... Ahora voy a acercarnos... Sí... Yo lo siento como más hidratado... ¿Hidratado? Sí... Con más agua... Ah... No es la sensación... La nariz... Más ligera el aroma... No... Más ligero... Sí... Me parece más interesante... Como... Con más componentes... Eh... El original... Que... Me parece como que... Allí ha perdido... Ah... Decir... Por la cerveza... Negra... Sí... Sí... Obviamente tiene que influir el tipo de la barrica... Sí... Pero me da la sensación de como que... Le ha quitado... Aromas que tenía el... Por ejemplo... Del Jerez... Yo acá no lo... No... No se percibe... No lo percibo... Puede ser... Porque la barrica de Bourbon... Son más dulces los sabores... Y también... La cerveza negra... Agrega esos sabores... Más dulces también... Así que puede ser... Más caramelizado... Más... Descargado... Sí... 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 Como un poco más de caramelo... Ajá... Sí... Algo que dice... Eh... La gente en muchas de las cartas... Es chocolate... Pero no se atrevan a decirlo... Hasta que... Sí... Alguien... Puede ser... Un nariz por ahí... Un chocolate como muy... Muy suave... ¿No? Un chocolate con leche por ahí... Más que nada... No... Un chocolate amargo... O algo... Muy intenso... Igualmente digamos... Yo no soy un fanático... De la cerveza negra... Y no soy de tomarla... Ok... Creo que en el año... Debo tomar dos veces cerveza negra... Más o menos... Ok... Entonces... Digamos como que... Tampoco... Tengo... Registro... Este... Del aroma... O del sabor... Muy presente... Entonces por ahí... Eso es lo que... Hace que tampoco pueda... Encontrar o detectar bien... Qué es lo que está aportando... ¿No? Sí... Ese tipo de barrica... Esa es una cosa que puede pasar mucho también... Cuando uno no está acostumbrado... O no conoce bien... Sí... No tiene registro... Sensorial... Ah... Le cuesta... Perseguir... Identificar y perseguirlo... Claro... Sí... Por ahí... Yo siento como que hay algo ahí... Pero que no... No puedo... Terminar de... De definirlo... Ah... Bueno... Veamos a la boca... Sí... Bueno... Sí... Como decía... Se siente más... Más denso... Un poco más cremoso... Sí... Para mí más cremoso... Sí... Que el original... Lo sientes con un poco más de cuerpo... Sí... Al igual que el original... Bueno... No... 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 No golpea... Sí... Lo siento más cálido... Más cálido también... Sí... Pero también... Bueno... Ya es el segundo... Sí... Ya la boca... Sí... 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 Para mí... Es muy fácil de tomar igual... Sí... Pasa muy... Muy fácilmente... Ajá... Sí... Más... Como cremoso... Por eso... Sí... Más cremoso... Si lo empiezo a mover un poco más por la boca... Ahí empieza a salir más... Más picante que en el original... Ah... Se nota... Un poco más picante... Sí... Hay algunas notas de café... Y todo eso... Eh... Viene de... De... La maduración... En las barricades... Y muy poco tiempo... Como... Después de años... En las barricades... Es tres meses... Nada más en las barricades... Sí... Y... Y a veces... No sé... Yo veo por ahí... Como no conozco mucho de la cerveza negra... Tampoco quiero... Decir... No... Nada... Pero por ahí... Qué sé yo... Tres meses a lo mejor es... Es mucho... O es poco... A lo mejor es mucho... En cuanto que bueno... Me parece como que... Le está restando... Más que... Más que sumando... Sí... Comparándolo con el... El original... Me parece que... O sea... Gana en... Densidad... Que es más cremoso... Lo hace... Por ahí más interesante... En cuanto a tomarlo... ¿No? Más... Más... Queda más en la boca... Más agradable... Pero... En cuanto a los descriptores... Me parece como que pierde... El original... Ah... Ok... Me da la sensación... Por lo menos... Mi parecer es como que está... Que pierde... Que... Gana... Gana en densidad... Gana en cuerpo... Ah... Gana en facilidad... De tomarlo... Pero... A costa de... Perder... Eh... Para que... Descriptores... ¿Qué descriptores pierde para vos? Y por ejemplo... Yo siento... Los frutos rojos... Ya no lo siento... Ah... Ok... Ah... Ok... Sí... Puede ser... Por ahí es que... A mí me gusta mucho el Jerez... Ajá... Y entonces bueno... Me va a resultar más... Más placentero... Digamos... En cuanto... Aromas y sabores... Uno que por ahí tenga... Eh... El Jerez... Puede ser que pierde de Jerez... Pero agrega de... Agrega otras cosas... Pero no termina de... De encontrarle... O sea... Que eso que... Que le... Que reemplaza... Digamos... Que le está agregando... Me esté... Llegando... ¿No? Tiene algo de chocolate... Sí... Al igual que original... Porque está ese picante... Pero... Suave... No... No invade... Para nada... Se nota un poco más... Sí... Esa nota de humo... El final... Es un poco más persistente... Igual es corto... Pero como que cuesta un poquito más... Para vos... Que baje... Digamos... O sea... Es como que... El origen pasa más rápido... O sea... Y este es como que va más lento... Más lento... Igual es corto... Y queda... Y siento como que queda algo de picante en la boca... Ok... Cuéntanos un poco... A ver... Bueno... Sabemos que... Supongo que también será tres meses... El finish... Sí... Y... Bueno... Cuéntanos un poco de las características de la IPA... De la IPA... Como cualquier IPA que van a conocer... Eh... Tiene... Se percibe... Puede ser un poco más... Eso pica un poco más... También... Para mí más que... El Stout... No sé... Pero... Eh... Tiene como... Anolelo... Eh... Huele a... Heno recién cortado... Puede ser... Por la IPA... Y entonces... Lo que más... Eh... Llega de la IPA... Es... Los sabores frupulosos... Y... Cítricos... De frutos cítricos... Puede ser... De pomelo... Y todo eso... Viene de las barricas de... De IPA... Eh... Sí... Y se... Bueno... Vamos a ver... Sí... Bueno... Olor muy agradable... Se lo ve ligero... Está muy bien... No tan... Más ligero que el Stout... Más ligero que el Stout... Sí... Es agradable... Al igual que el Stout... Bueno... No lo... No lo... No lo... No lo percibo a la distancia... Pero el nariz... Está agradable... Mmm... Si acá... Puedo percibir... Las ciertas notas del Jerez... Ah... No quedan tan ocultas... Se nota más el dulzor... Más abierto... Sí... Se sienten los cítricos... Mmm... Y puede ser que... Por la IPA te... Pica en la nariz... Un poquito más... Puede ser... Ah... Acá... No... No sé... Justamente... Eso es lo que estaba tratando de buscar... Pero... No sé... Si es que me pusiera un poco... Lo tengo de la nariz... Que no... No funciona... Jajaja... Sí... Siento... Digamos... Cuando aspiro... Siento que llega algo de picor... Mmm... Cosa que los otros dos es cierto... No... No se percibía... Pero no es... Tampoco algo que... No es... Que sea invasivo... Ni que... Ni que pez... Como que está ahí... Digamos... Se siente como algo picante... Y que le da también cierto frescor... ¿No? Con algo de frescura... Porque entre los cítricos... Ese picante... Me suena más... No un picante de... De especias... De pimienta... O... De jengibre... Sino más... Un picante de... De menta... ¿No? Un mentol... Ajá... Puede ser... Algo más fresco... También como ciertas notas de hierba... De hierba fresca... Sí... 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 Y eso va muy bien... Con cerveza y... También... Si quieres... Tomarlo... Un... Un... De este... De la dipa... Acompañado con... Se ve esa dipa... Sí... Bueno... Vamos a ver la boca... Ah... Bueno... Impactante... La naranja... Sí... 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 Lo primero que uno siente... O sea... Siente un líquido... Muy suave... O sea... Menos cremoso... Que le está... Sí... Un poquito... Más denso... Apenas... Que el... Original... Pero impacta el sabor de la naranja... Sí... Para... Mira... Abajo... Apenas... Empieza a pasar por la lengua... Y... Sí... Ahí... Pega... Pega la naranja... Sí... Sí... La verdad que no... No recordaba... Eh... No... Que se ha hecho varias catas... Y no... No lo recordaba... No... No sé si hago... Es una botella más... Ajá... Más contenido... Más con la naranja... Sí... Menos tiempo en la copa también... Por ahí... Entonces... Ha mantenido... Sí... Sí... Impactó muchísimo... También muy agradable... Es muy fácil de tomar... Sí... Para mí... Este es lo más... Diferente de... Se le siente... En este... Por ejemplo... Si puedo sentir... La cerveza... La cerveza... Sí... Es como... Sí... Lo que... Lo siento... La malta de la cerveza... Ah... Eso... Lo puedo percibir... Puede ser que... Lo que sientes en la lengua... Es más... Lo que sientes cuando tomas... Una cerveza... Sí... Bueno... Sí... Es una cerveza... Que tomo un poco más... Entonces... Puedo tener más registro... Sí... Pero si trato de... De concentrarme... Y pensar... Es como que siento como que... Estoy tomando una cerveza... Más fuerte... Digamos... Con mayor graduación... Sí... Para mí... Parece lo más fuerte... Aunque... Todos... Tengan... 40% de... Sí... De graduación... Pero... Ves... Por ejemplo... Que yo te decía... Que el... El estar lo sentía como... Más hidratado... Más aguado... Ah... Este no... Ok... Igual tienen toda la misma graduación... Si todos parten de la misma base... Y la diferencia es el finish... Digamos... Que la diferencia tendría que estar aportada por el finish... Y no por la... La dilatación... Porque están todos con el mismo... Están todos emparejados a la misma... Al mismo nivel... ¿No? Es muy impresionante la naranja... Sí... Pero a mí ahora... Después de lo que... Lo dijiste... Es como... Te quedó... Te quedó ahí la naranja... Sí... Sí... Eso... No se termina ahí... Queda ahí... Esa cosa así... Te queda la naranja... Un jugo de naranja... Sí... Parece una... Una cerveza mezclada con jugo de naranja... Puede ser... Sí... Puede ser que... Alguien apretó... Sí... Sí... Meclaba... También hay unas notas de... De frutos secos... Sí... 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 Naranjas secos... Que hace un... Ahí... Puede... Cuando la naranja un poco se disipa... Puede sentir un poco los frutos secos... Sí... Pero no... Igual es una naranja dulce... ¿No? Es una naranja mala... Una mermelada... ¿No? Por eso digo... Un jugo de naranja... De naranjas bien dulces... ¿No? Dulzones... Sí... Y al final... También parece corto... Muy fácil de tomar... Pasa muy rápido que el original... Y... La verdad... Muy agradable el músico... Tanto como lo voy a terminar... Bueno... Y para finalizar... Tenemos la expresión... Black Barrel... Black Barrel... Sí... ¿Qué es lo que lo diferencia este... De los otros tres? Dale... Esto... Lo que hacemos... ¿Por qué se llama Black Barrel? Es porque... Carbonizamos al fuego... Las barricas de bourbon... Una vez más... Antes de... Meterlo en el destilado... Así que... Los bourbon... Lo que hacen... Quema un poco la barrica... Pero... Lo quemamos... Otra vez más... Y lo que hace es... Intensifica los sabores... Que... Se percibe... En... En el original... Y... Este... Por eso... Es lo más parecido... A un bourbon... Entre los cuatro... Es... Es más dulzón... De los otros... Más caramelizado... Se perciben más... Los sabores del bourbon... Es... Muy suave... Muy suave también... Más dulce... Que los otros... Y... También... Es el más premium... Que tenemos en este mercado... Sí... Electroeserve... Allá... Por tema del racismo... Querían... Evitar... Llamar... Sí... Pero... Por eso... Hay... Puede ser que... En distintos países... Se pueden... Se barren... Pero... El mismo contenido... Sí... Sí... Bueno... El color... Más intenso... Más oscuro... Yo lo noto como... Mucho más pesado... ¿No? Más denso... Nariz... Bueno... Acá... Muy suave... Un aroma... Muy suave... Digamos... Sutil... Yo lo noto... Mucho más presencia del jerez... ¿También? Qué raro... Sí... Sí... Lo noto... Un poco dulzor... Ah... Como decías... El mayor quemado... De la barrica... Pero también... Ahí siento del fondo... El jerez... Lo puedo percibir... A diferencia de los dos... Terminados en... Las barricas de cerveza... ¿No? Sí... Y eso tiene... Más de borbón... Sí... Pero... Bueno... Es interesante... Un poco del... Muy interesante... También ahí percibo... Algo de cítrico... Como algo de goma... Un poco... Un poco como de... Goma... Goma quemada... Sí... Sí... Eso puede ser... Bueno... Estar más quemado... La barrica de borbón... Ese goma... Y... Como que quema... Genera más residuos... Y... Puede dar la sensación... Así de goma... Goma quemada... Después de probar... Este... Volver... Volver... Sí... Por eso... Nunca termino... Para poder volver... Sí... Veamos qué nos da... En la boca... Sí... Yo lo siento más... Con más cuerpo... Más cuerpo... Más cuerpo... Más cuerpo que los otros tres... Sí... Se siente más... No diría pesado... Pero con más presencia... Más cuerpo... Más presencia en la boca... Sí... Puede ser... Más... Que queda más... Sí... Se siente más... Se siente el humo... Lo más... Es más suave... Igual que los otros tres... Sí... Que baja más... Es más suave... Pero... Como que la boca queda un poco más... ¿No? Sí... Sí... Más presencia... Sí... Como que tiene más volumen en boca... El mismo... Al mismo... Al mismo nivel de estrago... Digamos... De... De sorbo que uno tome... Eh... La misma cantidad... Yo lo siento como que... Tiene más volumen... ¿Te acuerdas? Sí... Sí... Puede serlo más suave... Por la otra quemadura... Que... Otra quemas... Que quemamos... Una vez más... Perdón... Y que se destaja más... Los sabores que ya... El Jameson... Como en el original... Y es más... Este... Se notan más... Los sabores... Y eso sí... Mucho más interesante... Sí... Podemos encontrar... A ver... Que le podemos encontrar... Más dulce... Más dulce... Sí... Más dulce... Más vainilla... Eh... También como... Más madera... Más madera también... Sí... Siempre siento más madera... En el humo aparece... Poquito... O de almendras también... Por ahí... Almendras... Sí... O sea... Nueces también... Los frutos secos... Sí... Siempre estás... Testejando más... El Jerez... Sí... Sí... Bueno... Que a mí me encanta... El Jerez es... Sí... Yo... Lo que más te destaca... Sí... Mis señores... Nos encanta... Lo que es Jerez... Pedro Jiménez... Bueno... Somos fanáticos... Nos encanta... Acá en Argentina... Es muy difícil de conseguirlo... ¿Jerez? Sí... Sí... Pero... Jerez español... Es más difícil de conseguir... Sí... Es muy agradable también... Al igual que los otros... Muy rico... Jerez... Jerez... Y sí... Entonces... ¿Quieres compararlo? Ponerlo... En el original... Podemos volver... Un poco al original... A ver... Bueno... Ahora lo siento... Más dulzón... Ahora... Sí... Mucho más... Sí... Mucho más... ¿No? Mucho más caramelo... Sí... 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 Claro... Va cambiando... Todos... Sí... Cambió mucho... Es que al IPA... Le siento más la cerveza... Jajaja... La cerveza dulce... Muy agradable también... Bueno... Y acá también... Ahora le siento la cerveza... ¿Ahora? Ahora le puedo sentir más la cerveza... ¿Sí? Como mezclado con frutos rojos... Para mí es muy... De chocolate... Ahora... Más... ¿Sí? Puede ser... Puede ser... Puede ser... Puede ser... Que se sienta más el chocolate también... Pero sí... Cada uno... Sí... El palabra cambia... Eso tiene que ver con... La memoria sensorial de cada uno... Y... Y... El momento... Pero sí... Ahora... De haberlos... Todo el tiempo que nos llevó... Toda la cata... Haberlos dejados... Se ve como que también se abrieron un poco más... Que han tenido... Otra expresión... Aparte bueno... También uno... Va cambiando... Mediante que uno va tomando... También la nariz y la boca... Se van preparando de otra manera... Muy ricos whiskeys... Muy fáciles de tomar... Los cuatro... Sí... Mi preferido... Sí... Que haría... Y... Es un poco difícil... Ahora... Me quedo... Tal vez... Con la sensación... Fue el último... Entonces bueno... Tiene más impacto... Pero... Esa cosa... De sentirlo con... Más cuerpo... Como más... Pesado... Más presencia... ¿No? La verdad que... El Black Barrel... Me... Me gustó mucho... Muchísimo... Y bueno... Pero ahora... Esta segunda pasada... Digamos... Así... Por lo menos... El nariz... También... Los... Los dos de... Barricas de cerveza... También tienen lo suyo... Sí... Es de... Es de mencionarlo... Y hacer... Un estilo diferente... Sí... Ahí... Se ve que son... Whisky... Más que nada... Que hay que dejarlos por ahí... Y reposar un poco... Antes de... De avanzar sobre ellos... ¿No? O para que... Hablan un poco más... Y se puedan percibir más... Esas notas de cerveza... Pero... No... La verdad que sí... Bueno... El original... Bueno... Es el... El comodín... Digamos... La entrada... Digamos... A esta marca... ¿No? Sí... Así que... También... Los cuatro... Me parecen totalmente recomendables... Y muy buenos... O sea... Ya va a depender... Bueno... Después de... Del gusto... Y el... Y el sabor de cada uno... Pero... La verdad... Si tengo que elegir... Me quedo con el blanco de arroz... El blanco de arroz... Me quedo con el blanco de arroz... Y... Sí... Como vas diciendo también... Que es muy... Fácil de tomar... Y... Que... Es muy... Muy suave... Por eso decimos... Que es un muy buen whisky... Para entrar... En el mundo del... Sí... Sí... Es una marca también... Que es muy buena entrada... Al mundo del whisky... Este... Estos los irlandeses... Son fáciles de tomar... No... Pegan... Por ahí... Sí... Como decía... Es... Para tomar tranquilo... No es como tomar... No... 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 Sino... Despacito... Saboreándolo... Buscándole... O sea... Junto con amigos... Tranquilo... Va bien... Por ahí... Como lo usan muchos en tragos... Yo no soy... Especialista... Ni fanático de los tragos... Pero bueno... Sé que lo usan mucho también... Sí... En los tragos... Me parece que sí... Que es un buen complemento... Yo lo uso para cocinar... Este... También... Que quedan muy ricos... Y ya... Vas a probar... Vas a probar... Esto es lo que... Me parece... Y tu favorito de estos... ¿Cuáles serías? Creo que es tu... Lo que... Menos te gustó es... Entre... 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 No es que... No es que... No es el menos me gustó... A ver... Nada... No... No... Pero igual... Todos tienen... Su... Su... No... Pero bueno... Como te decía... Ahora volviendo... Y habiéndolo dejado... Ahí... Tranquilo... Sí... Se nota más... La presencia... De la barrica de cerveza... Y otras cosas... ¿No? Este... Pero bueno... Son whisky... Que uno a veces... Tiene que ir... Dejándolos... Por ahí a veces... Uno lo prueba... Y deja almacar el tiempo... Para volver a probarlo... Para volver a encontrar... Sí... Yo estos... Son whisky... Ya he probado varias veces... Y la verdad que hoy... Me... Me... Me siento muy... Sorprendido... Y... Y entusiasmado... Con ellos... Bueno... Sí... Otras veces por ahí... No tanto... Debo reconocerlo... Pero hoy... La verdad que... Esta cata... Me ha gustado mucho... Y... Y eso... ¿No? La facilidad de... De tomarlo... De que sea muy agradable... Me... Me gusta... Me gusta... Me gusta para recomendar y demás... Muy... Muy buenos productos... Sí... Sí... Muchas gracias por tenerme también... No... Por favor... Muchas gracias a vos hoy... Por haber venido... Este... Bueno... Gracias a... A la empresa... Panorricard... Este... Por todo... Bueno... Este... 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 Y bueno... Nada gente... Como siempre digo... A disfrutarlo... A disfrutar... Y si les gustó este video... No olviden darle me gusta... Y de suscribirse a mi canal... A disfrutarlo... Sig... Una... El... Gracias.